¿Sabes qué es el movimiento Maker y cuáles son esas ventajas y posibilidades del movimiento Maker en educación? Pues en primer lugar este movimiento se identifica con el hágalo usted mismo. Los Makers son personas creativas, observadoras, que identifican las necesidades, las problemáticas y van a la acción, es decir, a generar soluciones, a inventar esas soluciones, materializan esas ideas. Los Maker ven en los problemas la oportunidad de ayudar a la sociedad, a la comunidad, a su grupo social. Ellos comparten, inspiran y motivan a otros también a innovar y a crear, ya que con estas creaciones transforman la educación, la economía, la ciencia y la tecnología. En este sentido, pues la cultura Maker se está consolidando como una muy interesante alternativa para trabajar y aplicar en el aula. Este movimiento está basado en los principios del constructivismo, de ese aprendizaje activo, práctico y abierto, en el que se fomenta la cultura emprendedora, se estimula la búsqueda de soluciones creativas, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el uso de nuevos dispositivos y tecnologías y se desarrolla el pensamiento lógico y el pensamiento convergente. Todo a través de la experiencia, del aprender haciendo, del aprender a partir de la experimentación.